La segunda pregunta que se te hará en tu tumba es acerca de tu religión. ¿Cuál es tu religión? Dirás, mi religión es el Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam es que se sienta, que se sienta a la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Islam es someterte totalmente a Allah y entregarte a Él en los tres tipos de Tauhid que hemos mencionado anteriormente. Y el musulmán obligatoriamente debe obedecer a Allah y no debe desobedecerlo. Y el musulmán es importante que se distinga de aquel que no lo es en su adoración. Pero con la moderación, siempre con la moderación. O sea, con un trato equitativo y moderado. El primer escalón es el Islam, después viene el segundo escalón que es el Imam y el tercer escalón que es el Ihsan. El primer escalón, el primer grado, que es el Islam, tiene cinco pilares. Y el segundo escalón, que es el Imam, la fe, tiene seis pilares. Y el tercer escalón, el Ihsan tiene un solo pilar y él no sabe más.